¿Por qué no se encuentran los resultados? Sinceramente, no estamos teniendo el partido, hay que seguir laburando, esto no termina acá y ellos tienen más libertad porque están en el tema de descenso y se animan a jugar, pero hay que estar tranquilos. En lo personal, volviste al gol, pero no sirve, es preferible que el equipo gane. Tal cual, no sirvió el gol, pero bueno, hay que seguir porque es todo un conjunto el equipo y no sirve que haya concretado. ¿Las que te venden no se concretan? ¿Hay alguna? ¿Qué es lo que está faltando? ¿La suerte también se le puede indicar? Puede ser que falte la suerte, pero, qué sé yo, todo culpa no es. Así, la suerte no tenía nada que ver acá. Ahora, mira ellos una pilota parada en la última y un rebote y se un gol. O sea, no tenía nada que ver, así. Si hablamos del partido, ¿fue un tiempo para cada uno, digamos? Puede ser que era un tiempo para cada uno, pero el que hacía el gol era el que ganaba, pero nos presentamos en la final y perdió a nosotros. Muchas gracias. Chau.